¿Qué es el átomo? El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia. Fin Ok, no. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia y tiene las propiedades de un elemento químico. Pero, ¿cómo fue que lo descubrimos? Bueno, había una vez un hombre llamado Demócrito, para ser exactos alrededor del año 400 a.C., que comenzó a preguntarse sobre aquello que conforma a todas las cosas que hay en el mundo. Los hombres de su época creían que todo estaba conformado por cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. Demócrito creía que en realidad todas las cosas estaban conformadas por un elemento base, al que denominó atomón, que en griego significa indivisible. Gracias a esta hipótesis, el ser humano pasó mucho tiempo investigando este elemento, hasta que en el siglo XIX, Michael Faraday llevó a cabo el primer experimento dedicado al estudio del comportamiento del átomo. En este experimento se empleó la electrolisis para estudiar el paso de la corriente eléctrica a través de gases a muy bajas presiones. El segundo experimento fue llevado a cabo en 1857 por el científico alemán Heinrich Heisler, quien fabricó un tubo de vidrio en el que estaban incustados dos electrodos metálicos. Con esto comprobó que algo chocaba en la pared opuesta del cátodo. En 1875, William Grookes mejoró el tubo de Heisler reduciendo la presión en su interior, lo cual provocó un destello verde producido por la radiación. Estos destellos fueron llamados rayos catódicos, los cuales estaban conformados por partículas negativas, una masa apreciable y su naturaleza eléctrica. En 1891, George Toney bautizó a las partículas negativas como electrones y, gracias a su experimento de 1909, obtuvo la ecuación para calcular su masa. Cinco años después, Ernest Rutherford utilizó gas de hidrógeno en su experimento para comprobar su teoría, la existencia de partículas con carga positiva. Su prueba fue todo un éxito y denominó a estas partículas como protones. Al poco tiempo, otro físico de nombre James Chadwick, realizó el mismo experimento, pero esta vez usando gas de berilio, con lo cual logró descubrir los neutrones, que son partículas como los electrones o los protones, pero con carga neutra. Gracias a estos científicos, pudimos elaborar el modelo atómico como lo conocemos hoy en día, y su aportación es de vital importancia para seguir conociendo cómo es que nuestro mundo está conformado. Ahora sí, fin. ¡A darle átomos! ¡A darle átomos!